Se ha quedado Miquel salvo dentro con Basas, es lo que están intentando buscar, pues mira. Rivero hace volar a Morgan y anota al cubano. Se fue toda la defensa de Juventud Badalona para proteger esa desventaja de Basas. Ahí va Víctor Benítez, buena intimidación de Conor Morgan, pero no impide el rebote ofensivo y la gana se la deja hacia el Rivero. Y eso se paga muy bien, tiene esa habilidad. Ahora Hasiel Rivero con un buen tiro. Desde que pudiera llegar ese balón a su compañero. Hasiel Rivero, qué bien, cómo se ha colado. Qué bien se ha hecho el espacio. Ahí ataca Renfro buscando y encontrando a Hasiel Rivero que ya está en 15 puntos. Y además saca la falta. López Arostegui. López Arostegui que hoy no ha estado tan acertado. Virgander, el pase un poquito largo, lo lee bien y lo recupera Rabaseda. Horton, Horton para Rivero. López Arostegui. Igual Horton. Tres para tres ahora y Horton forzando la jugada, falla. Otro de Rivero y otra canasta de Rivero. López Arostegui quiere dejar atrás. Otro robo. Otro robo de Hasiel Rivero. Otra pérdida más. Otra pérdida más. Verde y negra. Mira Hasiel Rivero. Se va a clasificar por primera vez en la historia para la Copa del Rey. Mira Rivero, otro más. Otra más. Pues sí, sí, ahora... Otro robo.